Soy director de la licenciatura en marketing de la Universidad Gastón Dachari, que es la única licenciatura en marketing que existe en la provincia hasta la fecha. Y es una carrera que no para de crecer para satisfacción nuestra. Año a año los inscritos van creciendo y eso habla mucho del interés que generó. Creo que de alguna manera la pandemia impulsó los chicos interesados en estudiar marketing y sobre todo interesados en lo que es la salida laboral que tiene el marketing. Hay pocas carreras que te permiten ya de recién egresado empezar a hacer tu propio trabajo profesional independiente. Y hay millones de ejemplos de chicos incluso que están en su último año y que ya empiezan a asesorar a alguna que otra empresa. Generalmente arranca por el lado del marketing digital, por el lado del manejo de redes sociales, community management, etc. Con lo cual ya de jovencitos empiezan a tener una primera experiencia y de ahí van creciendo. Muchos eligen el trabajo independiente. A mí me consta porque a veces me los quiero llevar para trabajar conmigo, pero están cómodos trabajando así. O otros buscan crecer en empresas que tengan... Capacitarse más, digamos, también sobre este escenario que hay, que es bastante, ¿cómo se dice? Universal, porque sirven para distintas empresas en distintos lugares del mundo. Bueno, eso fue otra consecuencia de la pandemia, cómo hoy por hoy se puede brindar servicio a empresas de cualquier lugar del mundo. Cuando no existen fronteras y esto de los nómades digitales, los profesionales de marketing encajan perfecto. Y eso es uno de los atractivos también. ¿Cómo vienen con las inscripciones? ¿Hay muchos chicos interesados? Sí, hay muchos chicos interesados y la gran novedad para la Universidad Gastón Dachari es que a partir del año que viene vamos a tener una licenciatura en marketing totalmente virtual. Con eso buscamos llegar a otro público, no solo del resto del país, sino incluso de otros lugares del mundo. Esa es la tendencia de las universidades en general a tener cada vez mayores carreras y capacitaciones virtuales que no sean presenciales, que lo que busca es aprovechar también esa tecnología y esa variedad de herramientas que te da lo que es la clase virtual. Y la verdad que vamos por ese lado también creciendo mucho en lo presencial y mucho en lo virtual también. ¿Cómo vienen las empresas entendiendo un poco la incorporación de profesionales sobre este rubro? Que no sea machete 22, como decíamos antes, para hacer un plan. Sí, bueno, eso claramente. La licenciatura en marketing o la profesión de marketing le costó encontrar su lugar dentro de las ciencias económicas como que no se le terminaba de dar la seriedad que tenía, que tenía que tener y hoy creo que eso está fuera de discusión. El marketing entendido como que es entender al mercado, saber lo que el mercado quiere, las necesidades que tiene y cómo satisfacer esas necesidades, hoy es crucial. Entonces, hoy no hay empresa que no entienda que es la necesidad de tener un profesional o un departamento de marketing o un asesor externo, pero que no puede estar exento de eso. Y esta diversidad mediática, ¿cómo la sintetizás en una empresa con pocos recursos, medios o altos? Es que justamente eso que decís, la diversidad mediática, toda esta irrupción que tuvo lo digital, todo lo que es por streaming y todo lo que es en las redes sociales, hoy hace que estén al alcance de cualquier presupuesto. Simplemente hay que adaptar los presupuestos de cada empresa a eso, pero antes hacer campañas implicaba ir a los medios tradicionales, a la tele, a la radio, a la vía pública y por ahí eran montos, eran inversiones un poquito caras. Y hoy está como, viste, todo mezclado, porque el que hace radio también hace streaming, también hace tele y es como una especie de multimedio que uno puede recibir... Todas las plataformas. Todas las plataformas, exacto. ¿Descartás alguna o se van renovando, digamos? Viste, porque... Mirá, nosotros justamente... Ahí viste la discusión de radio sí, TV no... Todo depende a qué público querés dirigirte. La radio no deja de tener su público fiel, la televisión tradicional también, pero depende tu producto o tu servicio a qué nos está dirigido. Pero la realidad, nosotros estamos precisamente ahora en una campaña que acabamos de lanzar, que está más focalizado por ahí en lo que es Patagonia y Mendoza, que son zonas más fuertes para nosotros. Y en un inicio quisimos ir a los canales de tele abierta, todavía son presupuestos muy altos esos, y después dijimos, no, vayamos 100% a lo digital, pongamos todo nuestro presupuesto ahí y va a tener mucho más impacto y mucho más repercusión. ¿De qué empresa estás hablando? De Pipore. De Pipore. Porque nosotros... Claro, no te dije. Se te salió la bandera ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me salgo del lado académico y me pongo del lado empresario y sí, estamos justamente con una campaña con eso y apuntado al canal digital más que nada. Silvia, ¿cuántos egresados hay o cuántos profesionales hay en misiones para ofrecer servicios? Mira, nosotros te podemos decir la cantidad de socios que tiene la Asociación Misionera de Marketing que anda por los 160 socios y creciendo y la gran mayoría son profesionales de marketing y algunos son estudiantes de marketing. Y crece año a año la cantidad de socios y la cantidad de interesados en saber más de marketing. Y la Asociación Misionera de Marketing es una gran fuente de contacto, de networking, para que se acerquen los profesionales que ofrecen servicios con las empresas y clientes que requieren esos servicios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.